La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía completaba el proceso de medicalización de la Residencia de Mayores Sierra Aracena con el objetivo de atender con las mismas garantías que un dispositivo sanitario a los usuarios de este centro afectados por el COVID-19 y al resto de residentes, así como apoyar al personal que se encarga de su cuidado. Para ello, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva ha incorporado personal médico y de enfermería de manera presencial 24 horas al día en la residencia, además de trasladar equipamiento clínico y otros materiales necesarios para el desarrollo normalizado de la actividad asistencial in situ. Este operativo estará activo el tiempo que así lo determinen los servicios de salud pública y epidemiología de la Administración autonómica. Las medidas adoptadas en esta residencia forman parte de las actuaciones previstas por la Consejería de Salud y Familia a través de la Dirección General de Cuidados, Sociosanitarios, para ofrecer una adecuada atención en los centros residenciales de Andalucía que se vean afectados por la pandemia del coronavirus, un colectivo priorizado al ser de especial vulnerabilidad. En una primera fase, de manera preventiva, ya se llevó a cabo una distribución de los residentes en aras de implementar acciones de aislamiento y protección. Posteriormente, y a raíz de la aparición de los primeros casos positivos, se aplicó el correspondiente protocolo del Ministerio de Sanidad y la Consejería del Ramo, que conllevó la realización de pruebas PCR a todos los internos y a sus cuidadores. Ello ha ido acompañado del refuerzo de las medidas de aislamiento con la separación espacios diferenciados de aquellos usuarios positivos de los que han resultado negativos. El siguiente paso ha sido la medicalización completa de la residencia, de manera que los usuarios puedan ser atendidos en las mismas instalaciones y reciban un seguimiento continuo por parte del personal sanitario, lo que redunda en su comodidad al permanecer en su entorno habitual. Los profesionales sanitarios presentes mantienen una coordinación constante con el Hospital de Río Tinto por si fuera necesaria la derivación de algún paciente ante un empeoramiento en su estado de salud y la necesidad de aplicar cuidados más intensivos.